El escritor colombiano Pablo Montoya gana el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso. Cazar libros en vez de pokémones, una ingeniosa campaña lanzada en Portugal. Instituyen la Academia Mexicana de Poesía para preservar y difundir este género literario. En México, niños y adolescentes pueden seguir aprendiendo en el hospital. Y en nuestra sección de reportaje les hemos preparado un tema de gran actualidad que les recomendamos no perder de vista. Es un gusto darles la bienvenida a una nueva emisión de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del ILSE. Acompáñenos los siguientes 30 minutos y manténganse al tanto de lo que ocurre en Iberoamérica en cuanto a cultura, educación, tecnología, salud y medio ambiente. ¡Comenzamos! Latinoamérica ha sido cuna de grandes escritores que han traspasado fronteras con su obra, como es el caso de Pablo Montoya, quien acaba de recibir un importante premio. Esta es la nota. El polifacético escritor colombiano Pablo Montoya fue galardonado con el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso 2016 por su vasta y variada producción de carácter disruptivo e innovador, expresó el jurado. Me siento muy honrado y conmovido por haber sido reconocido por un premio tan importante, manifestó Montoya al ser notificado del reconocimiento otorgado en la Universidad de Talca en Chile. La obra de Pablo Montoya fue destacada por apartarse no solo de las corrientes de la literatura colombiana de las últimas décadas, sino también por ensanchar el imaginario latinoamericano al incorporar historias y tradiciones estéticas menos representadas en el mercado cultural, señalaron los jueces. Montoya es un maestro de la frase corta y de la descripción de sensaciones y emociones, además de nutrir su tratamiento de temas nacionales con un generoso universalismo, aseveró el académico Horst Nischak, presidente del jurado. El singular manejo de los distintos géneros, como el cuento, la novela, la poesía o el ensayo, lo han convertido en el primer colombiano en ser reconocido con este galardón, dotado con un premio con 50 mil dólares. Tríptico de la infamia, su último texto que lo colocó en la primera plana de la literatura colombiana, narra la historia de tres pintores protestantes que se convierten en testigos e intérpretes de los horrores de la Europa del siglo XVI, un libro que, como toda su obra, está marcado por su deslumbrante erudición de la escritura, que se combina con un lenguaje accesible y depurado, capaz de establecer complicidades con el lector, recalcó Nischak. Creo que mi obra ayuda a complementar el panorama de la literatura colombiana actual, muy influenciado por la crónica periodística, la impronta de García Márquez y las novelas de tinte social que retratan la violencia del país. Aseveró el galardonado. ¿Cazar libros en vez de Pokémon? Pues una biblioteca en Portugal tomó esta idea para interesar a la gente en la lectura. Vamos a checarlo. Cazar libros en lugar de Pokémones es el método utilizado por la biblioteca más antigua de Lisboa, la capital portuguesa, organizadora de una cacería de 2.500 libros por toda la ciudad para reavivar el interés por la lectura. Este proyecto pionero, realizado del 1 al 15 de septiembre, fue organizado por la biblioteca de Saúl Lázaro para repartir gratuitamente entre 50 y 60 libros cada día en parques, jardines, bancos y espacios públicos de Lisboa, que esperaban ser encontrados por transeúntes curiosos. Joaquina Pereira, bibliotecaria y coordinadora del proyecto, explicó que la iniciativa se probó anteriormente en el interior de la biblioteca, pero solo se acercaron a participar algunos socios del centro, por lo que decidieron sacar los libros a la calle y ponerlos a disposición de todo el mundo. Pereira señaló que el principal objetivo de la iniciativa fue hacer un contrapunto a la sociedad actual, marcada por la tecnología e internet, y conseguir que las personas vuelvan a disfrutar del placer de leer un libro. Queremos que todo el mundo tenga acceso a los libros, que se los lleven a casa, los disfruten y retomen o inicien el gusto por la lectura, señaló. Los 2.500 libros incluidos en la actividad pertenecían a géneros variados, desde temática romántica, hasta libros infantiles o novelas históricas, todos ellos de autores reconocidos de la literatura nacional e internacional y de diversas generaciones. Los volúmenes se preparaban a primera hora en la biblioteca. Se dividían en sacos con cerca de 20 libros de géneros variados cada uno, y a lo largo de la mañana, los bibliotecarios los distribuían por las zonas más concurridas en las cercanías de Saúl Lázaro. La selección de los libros para el proyecto se hizo basándose en los criterios de catalogación. Tal y como explica Joaquina Pereira, las obras integradas a la iniciativa son ediciones antiguas que ya no cumplen los requisitos para estar en las bibliotecas de hoy en día. De este modo, con esta entrega gratuita, el proyecto fomenta por una parte el interés por la lectura y a su vez permite que se reciclen libros que ya no tienen espacio en las bibliotecas municipales de la ciudad. Todos los ejemplares distribuidos por las calles se acompañaron de un folleto en la primera página que, en el mensaje Llévame Contigo, invitaban a quien lo recogiera a disfrutar del libro y a visitar la biblioteca después para posibles nuevos préstamos. La iniciativa fue muy bien recibida por los habitantes del barrio y no se descarta que en futuro próximo la actividad pudiera replicarse. La Biblioteca de Saúl Lázaro, construida en 1883, es considerada la biblioteca municipal más antigua de la ciudad y cuenta con más de 5.200 volúmenes en sus estantes, publicados entre el siglo XVII y el siglo XX en lengua portuguesa, española y francesa. Esta es la primera vez que en Portugal se promueve un proyecto que incentive el interés por la lectura, acercando los libros a los ciudadanos mediante espacios públicos como jardines, parques o plazas. De acuerdo con datos publicados por la consultora GFK Entertainment, en Portugal, un país de 10.5 millones de habitantes se compraron en 2015 aproximadamente 12.5 millones de libros, lo que supuso un gasto de 147 millones de euros, un 3% menos que el año anterior. El Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología de Costa Rica anunció recientemente en conferencia de prensa que investigará las posibles causas de la longevidad de los habitantes del cantón Nicoya, en la provincia de Guanacaste, una de las cinco zonas azules del planeta, mismas donde se ha detectado que es más probable sobrepasar el promedio de vida del ser humano con buena salud física y mental. La información indica, además, que ese centro contará con la asesoría del experto de la universidad estadounidense de Harvard, Robert Schreiber, para realizar el estudio, la península de Nicoya, en Costa Rica, Cerdeña, en Italia, Okinawa, Japón, Icaria, Grecia y Loma Linda, California, Estados Unidos, son las cinco zonas azules del planeta, llamadas así porque poseen poblaciones que rondan o superan los 100 años de edad. De acuerdo con el reporte, la Caja Costarricense del Seguro Social abrirá un establecimiento de salud, el cual ya cuenta con un protocolo de investigación que será sometido a la Comisión Local de Bioética. Una de las primeras tareas a realizar es crear equipos de trabajo para que se trasladen a Nicoya y realicen las respectivas historias clínicas geriátricas a las personas centenarias de la zona. Tras su aprobación en la Cámara de Senadores y la solicitud del Presidente de la República, la Cámara de Diputados de Paraguay aprobó el pasado 29 de junio el Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana. Paraguay es uno de los últimos países de la región en integrarse formalmente y la firma de estos convenios, que es materia pendiente desde el año de 1989, amplía las posibilidades de inversión internacional en proyectos cinematográficos locales, que han demostrado tener calidad y gran aceptación en diferentes mercados del mundo. Comentó la Mesa Multisectorial del Audiovisual, colectivo que congrega a varias organizaciones del sector. Hay una desigualdad entre Paraguay y los demás países de la región en lo que se refiere al apoyo del Estado a la producción cinematográfica. El cine paraguayo enfrenta barreras estructurales que afectan su nivel de competitividad con otras cinematografías de la región. Informó la organización que espera con esta promulgación se abran las puertas para el desarrollo de las industrias culturales en el país y ampliar la inversión internacional en proyectos cinematográficos locales. Una de las peculiaridades de la pintura de David Alfaro Siqueiros es la ilusión de movimiento, cualidad que sigue cautivando al admirar su obra monumental. El pintor David Alfaro Siqueiros, nacido en 1896, fue uno de los pilares más importantes del muralismo mexicano junto con Diego Rivera y José Clemente Orozco. La obra de Siqueiros, de gran fuerza expresiva en su gran mayoría, está ligada a su postura ideológica de izquierda contenida en su manifiesto de 1921, declaración política, social y estética, de gran resonancia en el arte latinoamericano. Su objetivo principal fue crear un auténtico arte de masas, comprensible y humanista. De ahí que su obra integra elementos del expresionismo, del surrealismo y hasta del abstraccionismo, con un estilo propio que se funde con la arquitectura donde está plasmada. Con su muerte, ocurrida en 1974, terminó una de las etapas más emblemáticas de la corriente nacionalista en la pintura mexicana. Una importante iniciativa en torno a la poesía mexicana fue presentada en la Ciudad de México para difundir y preservar este género literario. Conozcamos los detalles en la siguiente nota. La Academia Mexicana de Poesía AMP, iniciativa que busca fortalecer ese género, fue presentada recientemente en la Casa del Poeta Ramón López Velarde en la Ciudad de México. Los objetivos de esta organización, impulsada por Roxana Elbridge Thomas, Manuel Andrade y José Manuel Resillas, son organizar a poetas desde la sociedad, promover el patrimonio literario de México y proponer una agenda compleja en torno a la recuperación de la literatura nacional, dijo Eduardo Vázquez Martín, titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en un comunicado. Durante el anuncio, el escritor José Manuel Resillas manifestó, elegimos crear una academia, no es una escuela de poesía, sino un espacio para el trabajo y el conocimiento. Es una asociación civil que busca promover actividades literarias de conversación, promoción, difusión e investigación de la poesía mexicana sin pretensiones de primacía ni de ser poseedores de una verdad absoluta. La academia es el resultado de un colectivo de amigos, que sin pretender establecer lineamiento alguno, busca dar apoyo a creadores mexicanos para que puedan realizar sus actividades dentro de un ambiente institucional, donde no haya ningún acto discriminatorio. La academia es más un medio que un fin. Queremos sumar esfuerzos y voluntades. Queremos hacer un énfasis en la relación que la poesía y poetas han tenido en la conformación de la identidad nacional, comentó Resillas. Asimismo, explicó que uno de sus objetivos más complejos es que al ser una institución nacida en el centro del país, buscarán descentralizarla. Otro de sus objetivos es establecer la Biblioteca Mexicana de Poesía, espacio que se pretende ser construido en la casa de Irineo Paz, predio en el que pasó su infancia Octavio Paz. Aparte de la biblioteca, se tiene pensado hacer el Museo de la Poesía Mexicana, lugar en el que se considera impartir una amplia variedad de actividades como seminarios, talleres y conferencias, con el fin de reforzar la difusión de la poesía mexicana. Tres raperos mexicanos representarán al país en el Festival de Teatro Clásico Almagro en España y en el Festival Internacional Cervantino en México a celebrarse en octubre próximo. El mérito se lo llevaron después de haber ganado el concurso Cervantes en el Rap, en el cual se destacó su creatividad y conocimiento de la obra del autor al recitar composiciones relacionadas con el escritor español. El proceso de selección fue realizado a través de una convocatoria en la que más de 80 raperos de los distintos estados de México audicionaron a través de un video, el cual debía de tener una duración de tan solo un minuto. Los concursantes provenían de lugares como Michoacán, Baja California, Jalisco, Veracruz y Estado de México, entre otros. Los ganadores de los tres primeros lugares y quienes representarán a México a nivel internacional son Alfredo Martínez, alias Danger, y quien ocupó el primer sitio, Jesús Camacho, quien quedó en segundo lugar, y Eduardo Montoya, alias Montiverso o Doctor MNT, que se llevó el tercer puesto. La organizadora del concurso y directora de programación del Festival Internacional Cervantino, Marcela Díez, explicó que la idea del concurso es acercar al público joven al personaje del Quijote, así como a su escritor, ya que Cervantes es considerado el padre de la literatura en español. Díez explicó que para llevar a cabo la selección de los siete finalistas, se requirió nombrar tres jueces, dos de ellos enfocados a evaluar el rap, mientras que el tercero fue el encargado de analizar el contenido relacionado a Cervantes, utilizado en las composiciones de los raperos. Sin embargo, el concurso le dio la oportunidad al público para escoger al octavo finalista. ¿Recuerdas la primera vez que sentiste que la música contaba tu historia? Hablaba de ti y de ti, te acompañaba. La primera vez que te sentiste parte de algo que te hermanaba con todos, algo más grande que tú. Ya no estabas solo. ¿Recuerdas lo que sentiste? Del 11 al 27 de noviembre, Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez. Vuelve a sentir. Se cumplen ya 28 años de tener la fortuna de gozar de esta gran fiesta de la música en Michoacán, de contar con la posibilidad de escuchar grandes exponentes de la música de concierto de muy diversos géneros y disfrutar estas emociones solo posibles gracias a los acordes musicales. Ha sido maravilloso su desarrollo y su crecimiento. Es un festival que sin duda se ha apropiado de la ciudad y la ciudad lo ha hecho suyo. Es un festival que ha ido creciendo mucho, no nada más en días, sino en proyección, en difusión y en orgullo de la ciudadanía y de la sociedad. Es un festival que se vuelca en la sociedad, pero que además los ciudadanos se acercan incondicionalmente cada año y tenemos todas las actividades súper llenas. Y eso nos da gusto porque es parte ya también de nosotros como michoacanos, como morelianos. El programa que ellos y que vamos a escuchar ahorita que nos presentan es una cosa muy balanceada en donde nosotros tenemos un poco de música contemporánea, clásica, tenemos barroco, tenemos coros. Hay un poco para todos los gustos, un programa realmente balanceado. Miguel Bernal Jiménez, como bien mencionas, fue un compositor michoacano, moreliano, muy importante y además él tenía un sueño, un gran sueño, y era convertir a Morelia en la Salzburgo de América. A lo largo de los años, dos de sus hijos, Eugenio Bernal Macuset y Miguel Bernal Macuset, estuvieron trabajando mucho en lograr este sueño y crearon este festival hace entonces 28 años. El programa inicia con, bueno, está enmarcado por dos de las mejores orquestas que tenemos actualmente en el país, una de ellas siendo la Orquesta Sinfónica de Yucatán, con Elena Mijailova, que es una violinista extraordinaria, parte rusa, parte española, comparte su tiempo entre estos dos países, una gran solista, solista de primer nivel. Y cerramos el festival con otra gran orquesta mexicana, que es la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, con Román Revueltas, dirigiendo. Lo que nos hace diferentes es, bueno, el amor a la música, el que parte de una ciudad como Morelia, que es una eminentemente ciudad cultural y musical, que tiene una enorme calidad artística a todos los que se presentan, que damos posibilidad a los jóvenes que quieren integrarse y quieren participar. Tenemos una, otra cosa importantísima, es toda esta parte académica, ¿no? Que tenemos, que no nada más vienen los artistas y dan un concierto y se van, sin dejarnos más que un recuerdo maravilloso, sino que se quedan y trascienden a través de los estudiantes de música que tenemos en Morelia. Cada año tendremos actividades infantiles, jazz, música barroca, música contemporánea, integramos de repente nuevas tecnologías, música de cámara, también música sinfónica. Yo creo que todo esto es lo que nos hace un festival único y uno de los principales o el más importante festival de música de concierto en el país. El balance que se ha hecho en el festival con la música de cámara, creo que este año es bastante particular y estamos muy satisfechos porque hay también grandes ejemplos de música de cámara. Nos visita de Francia el ensamble Convergencias, dirigido por el gran trompetista, muy joven trompetista, Romain Leleu. El recital que presentan en el Conservatorio de las Rosas, Mateo Cesari y Alexander Pachkov. También la orquesta de casa, claro que está, es la orquesta sinfónica de Michoacán, quien ofrecerá un concierto con Everardo Castellum, los folcloristas, quienes este año celebran su 50 aniversario. Ellos harán un concierto y es un concierto con un repertorio muy particular, visto que Michoacán ha sido una fuente muy grande que ha nutrido el repertorio de la música tradicional de todo el país y también su mismo repertorio. Otro punto importante, ya comentaron de la orquesta del Cisne de Orquestra of the Swan, que viene del Reino Unido, además en esta conmemoración que tenemos todo el mundo a los 400 años de Shakespeare y también de Cervantes, pero bueno en este caso nos toca de Shakespeare, porque en este concierto no nada más ellos van a hacer algo maravilloso y dejarnos un recuerdo lindo y no nada más ahí se va a estrenar una obra de un compositor michoacano, como comentó Javier Álvarez, sino que además van a participar en él la Orquesta y Coro de la Transformación Miguel Bernal Jiménez, que es una orquesta auspiciada por el Festival de Música, es un proyecto maravilloso en el que niños de bajos recursos, tenemos ya 170 niños entre 8 y 18 años trabajando diariamente en música y coro, hoy tenemos una orquesta formada y ellos van a participar con la Orquestra of the Swan, al igual que algunos alumnos del Conservatorio de las Rosas y de la Orquesta Popular de Bellas Artes, esto yo creo que es una de las partes importantísimas. Además la presencia de Adriano Oropesa como representando el jazz en el festival, y él viene a visitarnos el Cuarteto Radamés, es un cuarteto de cuerdas de origen brasileño. Tenemos también el dúo integrado por Serguéi Kosiak y Mario Quirós, un concierto en el Palacio Municipal, es un concierto de violín y piano. Tenemos la visita de una banda, la banda imperial Kirikistán, que nos visita de Francia para hacer un espectáculo musical en la calle, así como también el Psycho Circo, que va a presentarse en el marco del festival. Nos da gusto haber logrado un festival que impuso un reto para lograr un balance como este, que le dé una gran oferta de música de concierto, música de las calles, música popular, música tradicional, a todo el público que nos visita para la 28 edición del Festival de Morena. Básicamente las expectativas es seguir llevando buena música a toda nuestra entidad, transmitirla a todo el país y a otros lugares a través de diferentes medios, y seguir siendo de la preferencia del público, que nos sigan acompañando, que sigan estando con nosotros, tener como siempre nuestros teatros y nuestros espectáculos llenos, y poder dar un espectáculo de gran calidad cultural y artística a familias enteras. Entre las actividades para niños que tenemos, por lo pronto hay estas tres, que uno que se llama Benny conoce la Orquesta Sinfónica de Yucatán, un ensayo abierto para niños, el 18 de noviembre en la mañana, el Dualiada también dará un concierto didáctico, y un concierto escénico didáctico que se llama Despertares Arte Colectivo, ¿Quién es el que anda ahí? Estas son actividades gratuitas para niños. 12 conciertos que van a abarcar 12 municipios, pero vamos a estar cubriendo las 10 regiones del Estado, la posibilidad de llegar a 5 pueblos mágicos, de buscar con ello también el fomento al turismo, que eso ya hablará la secretaria en su momento, pero sobre todo de que la gente tenga un acercamiento a este festival, que ya se ha hecho emblemático en el país, pues nos parece muy importante que se pueda disfrutar, no solamente en Morelia, sino en diversas ciudades del Estado. Un punto a destacar es, como ya comentamos, las extensiones que se darán en el Estado antes de empezar, otros son las dos grandes orquestas nacionales que estarán con nosotros. Bueno, es que solamente se entiende un destino turístico sólido y competitivo cuando está respaldado por una gran oferta cultural, robusta, de excelencia, pero sobre todo, como mencionaba Salvador, accesible a todos, accesible a residentes, a turistas y a visitantes. Estamos seguros que Javier Álvarez, junto con Ricardo Gallardo y Rodrigo Sigal, sin duda, tres de los más destacados músicos de este país, harán que el Festival de Morelia siga siendo una referencia en el acontecer musical de nuestro país. Y los invito a dejarnos llevar, a permitirnos vibrar en cada uno de estos conciertos. Los invito a vivir y a volver a sentir. Público de Horizonte Iberoamericano, Vengan a vivir la experiencia de un gran festival de música, de calidad, de diversos géneros, en una de las más bonitas ciudades patrimoniales de México, en Morelia. Una innovadora medida para que los niños y niñas que están internados en hospitales no pierdan clases es la que ha implementado en México la Secretaría de Educación Pública. Esta es la información. En México, los niños y niñas en tratamiento ya no se quedan fuera de las clases gracias a los adelantos tecnológicos. Los niños que pasan una temporada internados para recibir tratamientos médicos usualmente sufren de un rezago educativo, por lo que la solución para evitar que se atracen es instalar un aula directamente en los hospitales. La Secretaría de Educación Pública, CEP, a través de su programa Sigamos Aprendiendo en el Hospital, permite que los niños y adolescentes enfermos sigan tomando clases en el nosocomio y una vez dados de alta, se ingresen al curso escolar. Ahora, con la participación de Samsung Electronics México, se están instalando aulas digitales que se adhieren al programa y al mismo tiempo permite que los jóvenes tengan contacto con las nuevas tecnologías. Miguel Geón, director de finanzas en México de la mencionada empresa, dijo que han participado en el equipamiento de siete aulas que forman parte del programa de la CEP y la más reciente se ubica en el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro, en la capital mexicana. Equipamos las aulas con herramientas tecnológicas para que los niños que reciben tratamiento en estas instituciones tengan la facilidad de continuar con sus clases y puedan aprender por medio de un sistema innovador, comentó en conferencia. A esas se suman otras seis aulas digitales que la Tecnológica Sudcoreana, con el apoyo de asociaciones civiles, ha colocado principalmente en escuelas para acercar la tecnología a los alumnos, con lo que hasta ahora se ha beneficiado a más de 6,790 niños y jóvenes en entidades como la Ciudad de México, Zacatecas, Chiapas y Monterrey. Alejandro Palomino, gerente de Soluciones de Negocios Empresariales de Samsung Electronics México, explicó que el aula digital instalada en el hospital psiquiátrico destaca porque es la primera que se construye desde cero. En las anteriores habíamos acondicionado lo que ya existía. Aquí el reto fue tener el espacio, construir, habilitarlo y colocar desde la conexión eléctrica. También es la primera que hacemos en un hospital de este tipo, precisó. Esto último es importante, destacó Palomino, porque los alumnos que se reciben en el programa son de diferentes niveles académicos y afortunadamente el software instalado en las tablets se puede usar con niños desde los 3 años hasta adolescentes. De esta forma, el profesor, que fue preparado para cubrir múltiples niveles escolares, puede hacer exámenes en línea, asistir de forma remota a los estudiantes y usar la pizarra para diversas actividades en la clase. Se prevé que esta nueva aula beneficie a 1.440 niños al año y por lo mismo, se continúe con un programa de expansión de estas aulas digitales en la República Mexicana. El Puente de las Américas se llama así porque une las masas continentales de América del Norte y Central con América del Sur, separadas por el Canal de Panamá. Los invito a verlo en el siguiente collage. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por habernos acompañado una vez más en Horizonte Iberoamericano. Los invitamos a que mantengan contacto con nosotros mediante las redes sociales que aparecen en su pantalla o que nos envíen sus opiniones, comentarios y sugerencias al correo horizonteiberoamericano arroba ilse.edu.mx Y no olviden que los esperamos en nuestra siguiente emisión. Se despide de ustedes, Emanuel Cacho. ¡Hasta entonces! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!